¿Quieren conocer a nuestros participantes? Comenzamos con Natalia. Natalia, bienvenida. Hola, Vane. A tu primer recorrido en esta pasarela solita. Híjole, qué nerviosa. Solita, completamente. ¿Cómo te sentiste? Ay, feliz, nerviosa. La energía se siente padrísimo al estar con chicas que compartan la misma pasión que tú. Está impresionante. Está increíble. Pero ahora sí, la pregunta es, ¿a dónde vas con ese look? Pues yo elegí irme de antro a Las Vegas. A ver, chicas, ¿están listas para calificar el look de Natalia? Sí. A ver. Una, dos, tres. Kat, tú sí fuiste dura. Dura con un tres. ¿Por qué? Yo siento que si no quiere llamar la atención, ese es el look. Como que ya está demasiado visto y parece así como la primera vez que vas al antro y quieres ser súper shiny y quieres ser como súper diferente, pero terminas cayendo en lo que ya hemos visto. Es momento de enfrentarte al pódium con los jueces. Te invito a que pases. A mí me encantan tus botines. Me fascinan. Se me hace un súper acierto. Este arete que se llama Aircoff, que vienen, bueno, ya llegaron desde hace tiempo y creo que se van a quedar un rato más grande. No importa si te lo pones de día a de noche, me parece un gran acierto. Pero creo que la falda, por ejemplo, tiene un protagonismo a tener este cierre enfrente. Yo lo hubiera puesto como con una playera, una t-shirt, por ejemplo, quizá, con algún estampado de rock, algo desenfadado. Y si lo quisiera combinar al revés, tal vez pude haber puesto esa playera, bueno, esa blusa, con un pantalón, digamos, podría ser una buena idea. Y la falda también me gustaría, para la próxima ocasión, que trates que sea no tan arriba para que no te corte el talle. Pero yo te veo guapísima. Gracias. La primera pregunta que le iba a hacer a Natalia, si ya había ido a Las Vegas. Oh, Lord. Si ya fuiste a Las Vegas, Natalia, sabrías que lo que traes puesto, para mí, es casi, casi lo que usan en Las Vegas para ir al supermercado. O sea, Las Vegas es... Shiny, flashy, es llamar la atención, es ser, ahora sí, the queen of the night en Las Vegas, en donde hay otras 3,000 en el antro. Imagínate acá, que no estás en Las Vegas, estás compitiendo, atrás de ti hay 10 brujas que vienen con todo para quitarte el premio. Entonces, yo siento, la verdad, que le debiste haber echado más ganas. Porque lo que traes está padre, pero está padre normal, está padre normal para aquí. Yo lo único que... Estás muy bien, muy bien en cómo te ves en general, no para Las Vegas. Yo lo único que te hubiera hecho es como una especie como de pelo recogido, como un bonop así medio Messi, para que te veas, pues, que tengas un toquecito un poco más sofisticado. Ok. Gracias. Pues, mira, preciosa. Sí me gusta muy dramático, si vas a ir a Las Vegas, si tienes que ser la reina de la noche y comértelas a todas, pero creo que también tiene mucho que ver en actitud. Ya, cómetelas. Vamos a ver, perro intima, la próxima vez. Tú eres sueña del mundo. Ok. Ay, chicos. Gracias. Paralmente puntuales, pero ahora sí llegó el momento de dar su calificación. ¿Qué calificación le dan a Natalia? Una, dos, tres, a ver. Muy bien. Mi querida Natalia, llegó el momento de ver tu calificación total. Ok. Vamos a ver. 11.5. Muy bien. Eres la primera. Es muy difícil. ¿Cómo te sientes? Pues, emocionada. La verdad es que estar aquí ya es toda una experiencia. Entonces, no, estoy muy feliz. Pues, a trabajarle, ¿no? Sí. A seguir los comentarios de los jueces para que te vaya mejor cada día. Así va a ser. Gracias.